Aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Los consejos le pidieron al encargado de la filmación que cuidara de ellos. Armi escribió sobre V. Él fue muy agradable con todo el staff y antes de comenzar con las grabaciones saludó efusivamente cada una de las personas en el estudio. Todos en el lugar estaban impresionados con la linda actitud del vocalista de Beat Heed. Al parecer los cantantes y raperos tuvieron momentos difíciles en la grabación. Al finalizar comentaron que era un poco doloroso, aunque Armi no especificó que, según el testimonio de la administradora de BTS, ellos pidieron un tiempo para recuperarse. Los idols ordenaron pollo para comer en el camerino, mientras los volvían a llamar. Fue Armi que recibió el agradecimiento de J-Hope y estaba visiblemente emocionada por la comida. Al terminar las filmaciones, Armi cubrió sus labores y limpió el baño. Junko entró y ella dudó en decirle que había realizado un buen trabajo durante el día. Para sorpresa del Golden Magne, le dio un cumplido. Trabajaste duro hoy. Armi le respondió que había sido un gran honor trabajar con ellos y le dijo un buen día. Junko comenzó a reírse porque ya era de noche. También le agradeció y la fanática del grupo finalizó su historia reflexionando sobre lo respetuosos y amables que son las celebridades. ¿Y por qué Jin es el actor perfecto para los dramas? Antes de debutar con BTS, la meta de Jin era convertirse en un actor. Y una de sus inspiraciones era Brad Pitt, la celebridad de Estados Unidos que se convirtió en el modelo a seguir que lo marcó. El camino del intérprete de Moon se dirigía hacia la música, pero nunca dejó de pensar en su vocación como actor. El idol del K-pop demostró sus habilidades interpretativas en distintas dinámicas y actividades con el grupo de Beat Hit. ¿Recuerdas cuando en Room BTS los chicos realizaron el doblaje en películas muy famosas como Zootopia y El Rey León? Jin recibió buenas críticas por el manejo de su voz y dicción. También demostró sus talentos como actor en distintos MVs o comerciales para las marcas. Así que estos son cuatro papeles que Jin podría interpretar en un drama coreano con bastante éxito. Número 1. Un policía o investigador Una de las facetas de Jin que se podría ver en los dramas sería el de un chico atrevido, valiente y con un enorme sentido de la justicia. 2. Un chaebol El visual de Jin ha hecho que sea mundialmente conocido como Worry Handsome. Es un plus que lo caracteriza y él sabe muy bien que ARMY adora su belleza. Uno de los personajes que Jin de BTS podría darle vida en el drama es un chaebol, el hijo rico de un empresario dueño de varias compañías importantes. 3. El antagonista En los dramas no puede faltar un chico malo que lleve a la protagonista a replantearse quién es su verdadero amor. Jin podría interpretar a un villano muy guapo. Con su belleza y su buen temperamento engañaría al resto sobre su verdadera personalidad. Seguramente sería difícil resistirse a los encantos del actor de BTS. 4. Un rey o un príncipe Uno de los géneros más queridos por los fanáticos de los dramas es el histórico gracias a los looks elegantes y tramas donde puede aprender sobre la cultura coreana. ¿Te imaginas a Jin de BTS como un rey o un príncipe de una era decisiva en la historia de su país? Sería interesante ver al idol caracterizado. Y canción de Jimin supera 130 millones de streams en Spotify. Desde que se dio a conocer la web band surcoreana de BTS, los idols se han convertido en la sensación del momento. Razón por la que los fans han compartido sus logros. Pero en esta ocasión, la celebración es para Jimin. Esta canción se lanzó en 2016 y desde entonces ha sido uno de los temas favoritos de sus fieles fans. Pues no hay que negar que la canción en solitario de Jimin ha cautivado a ARMY. A través de una cuenta de Twitter dedicada a la banda, sus fans mencionan que el tema superó 130 millones de streams en Spotify. Además, estableció un récord por ser el artista solista coreano en tener dos canciones en superar 130 millones. Tras darse a conocer un logro más del cantante surcoreano, sus fieles fans ARMY han enviado felicitaciones a su idol favorito. Pues además de tener un gran talento vocal, también ha demostrado que es un experto bailarín. Los idols del grupo han tenido la oportunidad de presentar temas en solitario, lo que ha cautivado a sus fans. Quienes han disfrutado de los proyectos de los chicos, pero sin duda alguna el idol de 25 años está arrasando a Spotify. Jimin del grupo surcoreano BTS ha sido un chico dedicado a su música. Razón por la que ARMY celebra cada logro del idol, pues a su corta edad ha destacado en la industria musical junto a sus demás compañeros del grupo. Y comparan a Jimin con un adorable personaje de Disney. Jimin de BTS se encontraba entre las últimas tendencias en Twitter, luego de que uno de sus seguidores lo comparara con un adorable personaje de Disney, en específico con la señora conejo de la entrañable película Bambi. Pero antes es necesario recordar que BTS se ha posicionado como uno de los grupos de K-pop más exitosos y populares de los últimos tiempos, pues no por nada las canciones siempre se encuentran dominando las listas musicales más importantes a nivel mundial. Y aunque todos los chicos de esta banda surcoreana han logrado conquistar con su talento y físico, tenemos que reconocer que Jimin de BTS se ha convertido en uno de los favoritos para todas las ARMY y esta reciente tendencia lo confirma. Debido a la gran popularidad que posee este grupo, se ha hecho cada vez más constante que sus integrantes se coloquen entre las tendencias de redes sociales por diferentes motivos. Y en esta ocasión fue Jimin quien logró acaparar toda la tensión de su fandom. Resulta que uno de los fanáticos de este integrante de BTS encontró una peculiaridad similar entre él y la señora conejo de Bambi, haciendo un comparativo en que ambos realizan movimientos muy similares. Aunque este video duró unos cuantos segundos, fue tiempo suficiente para que ARMY reaccionara a la velocidad de la luz compartiendo este comparativo de Jimin con el increíble personaje de Disney. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el integrante de BTS termina siendo comparado con algún personaje famoso, pues hace algunos días estuvo en los titulares justamente por ser comparado físicamente con Brad Pitt. Y estas son cuatro veces que los miembros de BTS revelaron algo sobre ellos mismos, que mostraron los juguetones que son sus personalidades. Los miembros de BTS son amados por sus personalidades juguetonas y a menudo revelan algunas cosas divertidas sobre ellos mismos. Aquí hay cuatro veces que los miembros de BTS revelaron algo que ellos mismos demostraron cuán juguetones son sus personalidades. Uno selfie borracho de J-Hope. En un episodio de Room BTS, los miembros estaban mirando algunas selfies que publicaron en Weavers y había una foto de J-Hope haciendo pucheros. J-Hope se sorprendió un poco cuando se reveló que era la foto de él. Creo que era muy obvio, ¿no? Después de pensar un poco, J-Hope recordó haber tomado la foto y compartió que tomó esto después de unas copas. Yo recuerdo eso. Eso fue en la gira de Japón cuando tomé un par de copas. Creo que lo subtitulé ARMY MUA. Los miembros bromearon con J-Hope por tomar esta foto y hablaron sobre su regla de mantenerse alejados de las redes sociales después de beber. J-Hope publicó originalmente esta foto en septiembre del 2019. Buenas noches. Título J-Hope. 2. Vee molestando a los miembros cuando están a dieta. Jin, Jimin y RM recientemente han realizado una transmisión en vivo en la que comieron ensaladas. En esta transmisión en vivo, Jin mencionó que Vee no aumentó de peso en el pasado sin importar cuánta comida comiera. Jin, Jimin luego mencionó un momento en el que Vee era extremadamente juguetón. En el pasado, Jimin y algunos otros miembros estaban a dieta y Vee estaba detrás de ellos. Vee de repente dijo que quería un poco de pan de chocolate, así que corría a buscarlo y se lo comió enfrente de los miembros que estaban a dieta. Después de que Jimin compartió esta historia, los miembros no pudieron evitar reír. También hubo un momento en el que Vee se burló de Jungkook en un restaurante de carne. Jungkook estaba a dieta y Vee le pidió en broma que le diera de comer un trozo de carne. 3. Las reacciones de los miembros al viejo corte de pelo de Jimin. Durante los días de aprendiz de Jimin tenían un corte de pelo asimétrico y los miembros reaccionaron bastante cuando lo vieron. En un episodio reciente de RuneBTS, Jimin compartió que los miembros mayores se rieron de él cuando se hizo este corte de pelo asimétrico. Suga incluso evitó el contacto visual con Jimin después de ver el cabello de Jimin, LOL. Cuando J-Hope vio el cabello de Jimin, se desmayó por la emoción. Fuertes declaraciones. 4. Jimin comparte dónde le gustaría actuar a continuación. BTS ha presentado en todo el mundo, pero el próximo lugar en el que quieren actuar es realmente fuera de este mundo. En una entrevista se le preguntó a los miembros dónde les gustaría actuar. El mundo se iba a abrir mañana. Jimin compartió que le gustaría actuar en la luna. Y los miembros dijeron que era una buena respuesta, ya que todos la verían. También estaría interesante que actuaran en Marte o en el Congo. ¿O tú qué opinas? Dale like si piensas que estaría interesante ver una presentación en este tipo de lugares, en cualquiera de los tres. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.